hola katy qué tal para si me escuchas hola está bienvenida cat y como está saludos acá desde lima perú hoy y con frío me parece hoy si yo sí yo sí soy bastante friolento y ya de por sí tú sabes que el ime es muy húmedo muy húmedo a ver les estaba comentando a mis seguidoras que sigan conectadas no sé ya vamos 130 personas vayan como vamos conectando y compartiendo porque vamos a hablar un poquito sobre el tema de que habíamos conversado para lo que era mi charla de ananda sobre el tema de las relaciones tóxicas y tanto tú como yo sabemos como temas arotistas y estamos en el medio de lo que es la evidencia hay relaciones que no se cortan tan rápido sufren todo un proceso y muchas veces también se sufren recaídas eso eso es verdad querido querido car buenos primero que todo saludos a todos los que nos están viendo de perú a todos también lo que nos están viendo de chile y de muchas otras partes de méxico también hay de colombia saludos a todos a todos los que están nos están viendo esta noche y sí pues fíjate que este el tema que que vas a tocar en el festival va a ser sumamente importante porque yo creo que a veces no nos damos cuenta cuando ya hemos como cuando ya estamos como se dice sacando los pies del los pies del tiesto del plato como se dice verdad cuando estamos un poco ya entramos a la desesperación cuando terminamos sobre todo una relación o alguna situación en realidad que nos empieza como a angustiar empezamos quizás a volvernos un poco tóxicos o tóxicas claro como es que como tú me mencionas es todo un proceso que al final o sea cuando ya está todo complicado complicado o sea ya no hay salida es donde recién reaccionan ya no reaccionan en el inicio para analizar si la relación es buena es mala o cómo es es cuando ya llegas al fondo cuando ya llegas fondo ahí recién te das cuenta cuánto has lastimado cuánto te han lastimado y todo lo demás y te das cuenta que has entrado y no sabes cómo salir de esas situaciones tóxicas y más difícil es en el caso de las personas cuando son familiares directos casos de personas de entre las mamás o los papás que hacen mucha diferencia con los hijos y tú no te puedes divorciar de tu familia no te puedes divorciar de los hermanos no te puedes divorciar de los padres entonces esa es una una relación tóxica que también existe y se y se lleva unos esos tipos de relaciones se las lleva muy guardadas también a través de los años hay mucha gente que tiene rivalidad entre hermanos y no saben por qué tanto tiempo habrá pasado que ya no se pueden ni ver por las comparaciones que hacen a veces los padres sin querer o por querer motivar a uno y no motivar al otro eso es verdad de hecho hoy día escuchaba algo lo que estás comentando justo escuchaba de una una amiga que me decía que llevaba como 20 años una relación densa y tensa con su hermano y dice pero por qué claro quizás porque sin darnos cuentas también como padres hacemos ojo como padres hacemos que nuestros hijos se enfrenten porque por la pelea por los celos verdad de que empezamos a favorecer a uno más que el otro y ahí empiezan de ahí algunas veces empieza como a desarrollar esta relación un poco como tóxica entre hermanos como decías tú querido exacto y también hay relaciones tóxicas aunque ustedes no lo también no solamente en el amor también hay en las relaciones de trabajo en sociedades que por dinero se quedan unidas no para seguir manteniendo pues una economía una mejor y todo lo demás pero no se llevan no son buenos socios siempre están con que uno le roba al otro o como que están también siempre muy muy a la defensiva no hay confianza en ese tipo de relaciones también laborales porque tú tienes tu jefe porque tú tienes pues años trabajando y tengo que soportar aguantar y eso también es una relación tóxica que tienes que soportar todas las relaciones ahora lo que vamos a hablar en la feria con lo que voy a hablar y un poco con el tema de este tema es que todos somos energía nosotros primero tenemos que cuidarnos nosotros somos energía nosotros somos como dice el ser humano nace blanco nace con una energía pura es que en el tiempo y en el proceso y el entorno el que nos va manchando y nos va transformando en lo que al final somos el resultado final pero las personas nacemos con energía blanca todos nacemos bien no nacemos mal y estas emociones con el tiempo nos carcomen como un cáncer por dentro porque tenemos penas dolores y todo lo demás entonces las energías tóxicas o las personas tóxicas y cómo cortar este tema de relaciones viene desde antes para poder cortarlas primero vamos a tener que buscar el inicio de todo desde tu nacimiento con quienes te desarrollaste y cómo fue tu vida hasta llegar a más o menos al tema de tu madurez que deben ser por lo menos entre los 18 años porque todo lo que los niños los marca es es la continuidad para los adultos todos piensan que uno se hace adulto ya como dice se hace maduro a la adultez desde niños ya te dejan marcado y muchas de las cosas que se dicen es la palabra no yo tengo hartos casos de que todos siempre dicen a los a los niños cuando nacen no toques eso eso es malo no se hace eso no es para ti entonces si tú si tú ves ya vas cortando situaciones donde ellos pueden liberarse conocer y todo lo demás pero los cortan y eso y eso que hace una persona retraída una persona muy encerrada y de ahí nacen esas emociones tóxicas que para si para él están mal entonces para el resto también deberían estar mal entonces siempre lo siempre lo va a tachar o siempre lo va a este a condenar por eso hay mucha gente que juzga sin saber la vida de la otra persona porque asumes que es lo mismo que te pasó a ti y nunca son las mismas historias nosotros que trabajamos mucho con el tema de tarot tenemos que encaminar a veces para un lado bueno un lado malo o a veces no hay lado y solamente lo ponemos en equilibrio sólo en el centro y tú que estás ahora en allá en chile y viendo ahora el tema de la de la feria y todo lo demás ves que hay mucha necesidad de gente que quiere ser escuchada nada más y es nada más y es extraño no que hay gente que solamente se siente tan sola o no siente confianza con nadie que solamente quiere ser escuchada en su momento y quiere una consulta muchas veces no también para saber su futuro sino como para entenderse a sí mismo qué es lo que ha pasado con el tiempo con él hay mujeres que son muy hay mujeres que son han sido muy felices parejas que han sido muy felices pero no sé en qué momento todos me dicen se transformó se transformó en algo turbio se transformó en algo negro negativo a veces dice que los matrimonios son son las maldiciones y no las bendiciones porque hay relaciones que han sido muy largas de ocho o diez años de pareja sin problemas se casan y al año se divorcian porque es porque llegan a darse eso yo creo que ahí hay un problema de fondo porque funcionan como enamorados pero no funcionaron con como matrimonio y en otros casos cuando se distancian las familias por ejemplo también no cuando los hermanos se van de viaje y a cada quien coge su rumbo este en vez de mejorar la relación como que se aíslan más ya solamente se hablan por navidad por año de obra y ahí también nos damos cuenta que también haya habido una relación tóxica que han buscado liberación hasta que llegó y pues también han perdido comunicación yo conozco personas que no se hablan hace 25 años sino y hay mucho hay mucho de eso que tienes mucha razón sobre todo cuando hablabas de los niños porque volvemos al punto que yo les decía somos nosotros los padres los que vamos formando nuestros hijos nosotros mismos cuando decimos no vayas allá que está oscuro porque porque está el cuco hay los niños que es un poco que saben de miedo los niños no tienen miedo somos nosotros que les vamos generando ese miedo no vayas para allá porque te puedes caer o sea no vayas para allá porque está oscuro qué miedo mira y sin ir más lejos ahora que mencionaste que yo estoy a chile querido oscar mis hijos por ejemplo nacieron en eeuu ya padres peruanos residentes en chile nacidos en eeuu y más de todo la media mezcla que tenemos exactamente entonces qué pasó llegamos acá a chile y hay un mes donde se celebra bueno yo vivo en arica entonces el 7 de junio se celebra verdad la gloria que se que chile le ganó a perú digamos la ciudad de rica y todo el cuento entonces en el colegio hacen que se organizen y creen como la batalla hacen como una actuación correcta y que hace antes decían quién quiere ser los soldados peruanos quién quiere ser los chilenos tú sabes que nadie era soldado peruano nadie quería hacer al final la profesora tuvo que empezar a colocarle como ya que el que es soldado peruano se gana dos puntos más llegaban los padres los padres oscar a reclamar porque su hijo era un soldado peruano y no era un chileno y mis hijos me decían mamá yo no entiendo por qué no era lo mismo me decían mis hijos me da que me pongan donde quieran pero yo no entendía por qué sus compañeros era tanto rechazo hacia el otro de raza hasta el otro país entonces ahí me fui dando cuenta que somos nosotros los padres lo que empezamos a formar ese pensamiento de los hijos y sin ir más allá sin ir más lejos nuestros hijos nuestros hijos no imiten no son tóxicos nuestros hijos no tienen rencor qué pasa cuando los niños se pelean se pueden arrapatadas a golpes se tiran los los juguetes ya qué pasa a los 10 minutos los pasos de los niños pasos siguen jugando porque no conocen el rencor sólo nosotros que le decimos eso es tuyo ese es tu juguete anda y pégame si te lo quita o no yo he escuchado eso eso es tuyo no se lo apretes a nadie o sea porque cuando las personas crecen tienen como en su pensamiento o tienen ya en su cerebro verdad aprendido tienen ese aprendizaje del ser egoísta del ser temeroso inseguro y todo eso conlleva a esta palabra tan una sola palabra verdad tan como digo yo tensa que es la toxicidad porque abarcan muchas cosas muchísimas cosas hasta el punto hemos llegado de verlo ya en planos de que digo no solamente de niños ahora yo veo en el plano de parejas pero llegar a un extremo del maltrato físico o sea ya hemos ahora en perú muchas de las personas que están conectados ahora ven las noticias y vemos que llegan al punto del maltrato físico asesinatos o sea llegas a un punto de donde ya lo rebasa todo lo normal y me he dado cuenta también que las noticias son las personas que comentan sobre este tema lo ven con algo como algo muy simple murió una murió otra la quemaron la que la golpearon entonces es algo como que se da vuelta a la página tan rápidamente nos estamos perdiendo un poco de humanidad por por ese lado pero si veo que porque llegar hasta ese extremo porque llegar hasta el fondo no donde ya haya un maltrato constante o ya donde ya me quiso matar o por último ya está muerta la persona y se llega hasta ese punto de aguantar tanto las relaciones tóxicas yo creo que sí son muy reconocidas o sea no no digamos que uno no abre la puerta a cualquier persona para que ingrese a tu mundo uno lo abre la puerta y recibe a la persona en su mundo en su en su intimidad no de su casa de su vida pero así como la recibiste también tienes también el poder para sacarla cuando ya no se te hace favorable o no se te hace una relación sana las más difíciles de curar realmente son las relaciones tóxicas como dice de pareja donde ya quedan lazos como hijos porque no puedes odiar al padre de tu hijo tampoco puedes odiar a la madre de tu hijo y tiene que ver un equilibrio y un respeto pero eso de ahí se pierde con el tiempo y se hace un problema muy grande lo principal en estas relaciones tóxicas lo que mejor es identificar por dónde viene y lo principal como dice tú viene por el hogar muchas de las personas hacemos a los hijos que no pueden llorar los hombres no lloran es uno de los factores que siempre ponen y ahí estás marcando la dureza que esa persona no puede tener sentimientos en el caso de las mujeres no hables eso no se dice se le limita demasiado al tema de que puede expresarse y al hacer esas dos cosas cuando sean adultos los las personas ciertamente van a tolerar todo maltrato todo abuso porque se les ha encomendado así las comparaciones es que es que ella es mayor y ella sí lo puede hacer tú eres chiquito y tú todavía no puedes él es hombre y tú eres mujer entonces esas comparaciones en casa tómanla muy en cuenta todas las personas que vamos a tocar ese tema muy interesante también en la feria cómo se van a cortar estas relaciones tóxicas también es cuando tú para que cortes un tema de estas relaciones tóxicas es cuando tú te dediques a hacer tus cosas primordialmente tú como prioridad porque muchos también avanzamos con el tema de las relaciones tóxicas y las hacemos más grandes cuando le damos mucha importancia muchos de los padres encaminan a los hijos para las carreras a dónde van a vivir cómo tienen que vivir y todo lo demás no los dejan y viven frustrados entonces una de las cosas que también tenemos que ver en el tema de las relaciones tóxicas que voy a ver también es que tú elijas qué es lo que tú quieres hacer análisis esta es la vida que yo quiero esta es la carrera que yo quería esta es la esta es la pareja que yo quería es la vida que yo quería muchas veces todos estamos viviendo en la vida de lo que nos dijeron nuestros padres cómo queríamos vivirla ahora yo les pregunto a muchos de ustedes están felices de las decisiones que han tomado a través del tiempo ahora en la adultez que ya tienen era lo que buscaban que te digo que muchas de las personas están conectadas no es no es lo que esperaban yo creo que esperaban otras cosas en qué momento se desencarrilaron en qué momento todos se salió de control no habrá sido porque no tomaste las propias decisiones tú mismo y dejaste que otra persona las tomará por temor o por flojera de eso hay allí ayer tuve un taller de mindfulness a todo esto quiero invitarlos todos los martes hago talleres de mindfulness totalmente gratuitos por zoom y todo un tema que es muy importante y justo lo acabas de tocar oscar que es si realmente estamos conformes con nosotros mismos con nosotros mismos si realmente nos valoramos si realmente como tú dices estamos felices con lo que hemos elegido verdad con lo que hemos con lo que hemos elegido de nuestra propia vida y justo acá hay una palabra que estaba buscando que no la encuentro pero es cuando lo importante lo importante que dice tú ok no eres feliz está bien no escogiste lo que querías está bien entonces bueno ya no lo hiciste el momento de reconciliarte contigo mismo de contigo misma tienes que reconciliarte porque si no nos reconciliamos decir ok me equivoqué lo siento lo asumo lo reconozco me vuelvo a conocer verdad digo para adelante porque si no imagínense si seguimos frustrada si seguimos frustrados verdad en alguna situación porque no sé porque tomamos una mala decisión porque no nos fue bien porque no es la vida que hicimos bueno entonces no te quedes ahí el momento de empezar nuevamente decir ok me equivoqué me voy a ver es como me voy a reconciliar nuevamente conmigo para seguir avanzando para seguir moviéndome porque eso es lo que acaba de decir es muy importante a todo esto el tema que vas a tocar yo creo que muchas personas te van a decir como lo hago porque al comienzo créeme que yo creo que todos pero todos todos hemos sido un grado o hemos tenido un grado de toxicidad tras todos y tú también tú también yo creo verdad totalmente apunta me apuntan el entonces cada yo y para mí cada situación desagradable para mí es un aprendizaje yo aprendí es y bueno tengo que aprender de una u otra manera verdad que está bien que está mal pero no quedarte ahí no quedarte 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 y todo esto todo todo este este tema maravilloso oscar los va a tocar en el festival holístico que estaré realizando bueno a primera instancia era para este fin de semana 13 14 y 15 de agosto pero se cambió para las segundas para el segundo fin de semana de octubre 8 9 y 10 de octubre ya donde van a ser tres días espectaculares van a ver ustedes a oscar van a ver ustedes a otros terapeutas de diferentes partes del mundo donde van a ver diversas terapias talleres cursos charlas masterclass y en uno de ellos va a estar oscar dando este taller que es yo encuentro que es es sumamente importante para nosotros como personas volver a reconocernos volver a perdonarnos verdad y decir y darnos cuenta aunque estoy cometiendo no sé si un error pero estoy como de repente me estoy sintiendo mal siento que no estoy avanzando porque me imagino que también en el taller en la charla que vas a dar vas a dar tips de cómo salir verdad de cómo salir de este como de esta energía negativa que a veces podemos sentir todos tenemos energías negativas pero hay unos que la tienen en densidades más altas y cuando las tienen en densidades muy altas colapsa todo si tú tienes una relación tóxica o tienes una situación complicada no vas a estar bien emocionalmente no vas a tener pareja no vas a tener un trabajo estable no vas a tener una superación profesional no vas a tener un proyecto de estudio terminado y muchas veces pero porque todo lo que empiezo no lo acabo porque tienes esta mochila porque tienes esta carga esto existe así como existe el bien también existe el mal y muchos de estos males los traemos nosotros mismos hay algo que dijiste muy importante dentro de la conversación nosotros tenemos que volver a reevaluar los no te puedes enamorar de la persona que falló siempre vemos nuestros errores pero también tenemos aciertos y para cerrar ciclos realmente hay que aprender a manejar nuestras emociones nos ahogamos en un vaso con agua a diario con problemas minúsculos y cuando viene el problema real salimos corriendo entonces tenemos un temor a lo desconocido tan grande que imagínate si no podemos resolver cosas tan pequeñas no vamos a agarrar el tema de la como dice el tema de las relaciones tóxicas no lo vamos a querer agarrar y solucionar porque es tan complicado empecemos por cosas grandes para solucionar las cosas pequeñas se van a ir solucionando lentamente el tema de la que el tema que vamos a tratar en en la feria y espero que tengamos a muchos participantes dentro de eso de ahí es primeramente hacer si hacer una evaluación de ti mismo que es lo que tú quieres a dónde vas dónde estás ido a dónde quieres terminar porque el experimento para que el ser humano pueda desenfocar todo tenemos que hacer una una reestructuración de tu vida a dónde quieres y quieres ser mamá quieres quieres tener ser profesional quieres viajar del país quieras qué quieres hacer porque mientras que tú tengas un objetivo las cosas van a van a florecer y van a estar bien pero si no hay objetivo y vives por vivir realmente estamos dando vueltas en círculos entonces lo primero vamos a buscar en esa en esa charla vamos a hablar a reestructurarnos cómo estamos dónde estuvimos dónde estamos y a dónde vamos segundo tema ver nuestro entorno que nos suma no veamos que nos quitan veamos que nos suman las personas amigos familiares hijos no y tu entorno que te da para sacarle beneficio provecho porque si le estás buscando de que mi esposo es tóxico de que mi ex pareja me sigue llamando de que mi jefe es malo conmigo de que mis hijos no me quieren entonces lo primero que está haciendo es sacar todo lo malo vamos a buscar lo bueno que hay dentro de todo este tipo de relaciones tóxicas y poder ayudar un poco a las personas a que cierren esos ciclos olvídense de que las personas de que los seres humanos no cambian si cambian si hay cambios si existen hay personas malas que tal vez no fueron bien encaminadas y con el tiempo cambian esos tóxicos con el tiempo también se vuelven también van a ser víctimas y hay quien y hay que encaminar a que eso de ahí ya no sea una continuidad algo constante que sea que se acaba acá ya casi acaba como dices el día de hoy se habló de ese tema y ya no lo volvemos a hablar más aprender a perdonar es una de las primeras como es la primera etapa para cortar todas las cosas tóxicas porque mucha gente perdona si ya te ya te ya te perdoné ya no olvídate ya ya me olvidé pero en una discusión lo vuelves a sacar otra vez y lo vuelves a recordar entonces ahí te das cuenta de que no estás curado eres como un fumador o como un bebedor no ya no fumo tres años no bebo nada pero al primer a la primera pitida de cigarro a la primera copa no para es porque no está curado y esto es algo tan mental que lo tenemos ahí tan presente que no lo queremos enfrentar espero que en la feria que vamos a tratar también vamos a ver el tema como quitarnos con algún ritual no como liberarnos de estas energías porque el agua ayuda mucho la sal ayuda bastante a depurar entonces ahí vamos a tener dos elementos y el péndulo que va a ser para desbloquear cualquier pensamiento negativo o tóxico que tengamos también eso lo vamos esos son los instrumentos que se va a tocar también ese día en la charla con lo que vamos a tocar contigo en ananda que ahora que ya sabemos vamos a alargar un poco la fecha que va a ser el 8 9 y el 10 de octubre exactamente y también quiero bueno voy a voy a entregar la sorpresa óscar va a estar durante estos este mes y medio que queda va a realizar concursos porque óscar va a regalar dos entradas al festival anda ahí óscar te dejo a tu imaginación qué curso vas a hacer cómo lo vas a hacer cómo lo vas a sortear para que la gente pueda entrar digamos de totalmente gratuitos barras van a recibir una entrada vip para los tres días que van a encontrar en este festival pues van a encontrar lecturas de tarot lecturas con el oráculo lecturas de rostro va a haber lecturas de aura registros akashicos astrología va a ver reiki yoga va a ver de todo va a estar el psíquico de chile también verdad que estuvo la otra y si claro va a estar ricardo también va a estar una psíquica de españa también y es medio va a ver de todo de todos de todas partes del mundo habla hispana así que los invito a que pueden entrar a página a la página web de tarot griego puntocom para ver todo el programa el programa es el mismo o y solamente se cambió la fecha así que espero espero que puedan que puedan participar angie dice ricardo quinteros exactamente ricardo que fue el que hizo este duelo con óscar y yo creo que la vamos a volver a repetir cualquiera de cualquier de estos meses me encanta y me encanta estar así de de chismera y al lado viendo como 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 se leen entre los dos y yo me lavo las manos y solamente escucha ahí está llevando muy fácil que te estás llevando muy fácil pero al menos yo creo que con este tema de aportes de estas mancias y terapias que vamos a llevar yo creo que se puede aportar muchísimo a las personas que buscan una solución yo creo que muchos han pasado por terapistas psicólogos psiquiatras y no han encontrado hasta el momento una solución y tal vez la solución está en el mundo más espiritual en el mundo más equilibrado no digo que el tema médico no ayude pero yo creo que la paz interior tiene que ver mucho con la tranquilidad del ser humano y yo creo que esta es una oportunidad para cada uno de los seguidores que también tenemos dentro de la red social que se apunte a esta a esta a esta nueva experiencia ahora que tenemos con más libertad con el mundo virtual por el tema de la pandemia aprovecharlo también ves esta es una forma de aprovechar cosa que si esto tampoco no se hubiese dado creo que tampoco no hubiese no hubiésemos hecho el tema de de ferias así tan online porque antes era era un poco un poco complicado pero mira ahora tenemos la oportunidad de hacerlo y juntar gente de tantos países para que nos den un poco de su conocimiento porque ese porque el conocimiento es lo que te hace crecer como persona y te hace madurar también porque muchos dicen no yo ya lo sé todo no no existe el que lo sabe todo el ser humano ser se reconstruye cada cierto tiempo y las cosas cambian es también eso y otro factor que vamos a aprender también en la charla que voy a hacer también vamos a hacer el desapego porque mucha gente es resentida y es tóxica porque no quiere soltar nada y no sabe que si no suelta no renuevas y si no renuevas no evolucionas entonces eso también le vamos a anotar así como existen personas acumuladoras de objetos y todo también existe gente acumuladora de emociones y sentimientos y eso también oye osc yo ya he visto por ahí que también haces como baños energéticos o baños de descargas a mí me encanta yo yo hago los míos pero me llama la atención estos baños que tú haces porque yo encuentro que tienes una gran energía nos podría ayudar también a de repente nuestros amigos que están en lima verdad yo no sé sin vías a provincias estos baños energéticos podrían ayudar a que descarguen un poquito esa como densidad que puedan estar teniendo así como bajar cuando están muy angustiados claro que sí yo los recomiendo cuando están muy estresados cuando tienen el tema de la ansiedad muy elevada yo sí los recomiendo que se hagan porque es un preparado son dos preparados en líquido uno es para limpia hecho especialmente con siete variedades de espinas porque las espinas son las que cortan fuera de eso hacemos un tema de tratamiento con cuarzos en una camilla donde hay 20 kilos de cuarzo hay trabajo y después se anivela del cuerpo con unos cuencos de cristal para armonizar los cada punto de energía de los siete chakras ya todo ese proceso es lo que yo hago cuando tengo que hacer el tema de una limpia para poder mejorar a la persona si existe si les he ayudado sean te han mejorado yo te digo que tengo muchas personas que se han mejorado muchísimo con ese tratamiento es la unión de todo lo que he ido conociendo en cada ciudad o en cada país donde viajado y lo he traído y lo he fusionado y lo estoy aplicando acá con las personas acá en lima perú ahora quisiera hacerlo en otros lugares también se podría hacer es cuestión de planificarlo no y con el tiempo hacerlo pero si los baños de florecimiento si existen si existen poder mejorar pero también le digo eso no es eterno el baño de florecimiento es es el empujón que necesitas para lograr tu objetivo después regresa tu suerte a tu mismo nivel otra vez pero ya aprovechaste el momento exactamente de hecho es importante que por ejemplo lo que yo hago y lo que siempre recomiendo cuando nos levantamos cuando nos despertamos tenemos que empezar a de repente a estar cuando nos levantamos primero que tenemos que hacer lo primero que tenemos que hacer es agradecer agradecer que estamos vivos que estamos nuevamente que estamos despiertos que estamos respirando verdad que estamos sanos y ustedes pueden agradecer por lo que ustedes quieran lo que yo recomiendo quizás agarrar un cuadrito de escribir usted es casi pero qué tonteras oigan como una escribe también va liberando emociones si ustedes al levantarse escriben solamente una emoción de al acostarse otra emoción van liberando si las emociones son eso son emociones no duran toda la vida son momentos si usted dice quiero ser feliz toda la vida eso no existe no van a ver los que van a tener de felicidad y está perfecto entonces el sistema de los baños de florecimiento a mí me encanta me fascina sobre todo sobre todo oscar a mí me gusta hacerlo bueno los de descarga en la luna menguante y los florecimiento en la creciente o en la llena me fascina me fascina y yo se los recomiendo por ahí están preguntando si lo mandas a arequipa si yo mando baños para la ciudad de arequipa viajo también justo me estaban preguntando qué fechas tengo yo creo que calculo que para fines de mes debo estar viajando a la ciudad de arequipa también tengo la ciudad de para tacna también voy a estar llegando por allá esperemos que nos abran las fronteras porque ahorita nos tienen todavía encerrados con con chile pero por avión pues no para fronteras yo creo que hasta que perú no se vacune yo creo que no van a abrir la frontera yo también estoy viendo bien complicado que todavía chile permita liberar el tema de la frontera con con tagna pero de todas maneras yo creo que como dice dentro del país al menos yo sí voy a estar viajando y tengo también viaje nuevamente al extranjero quiero seguir aprendiendo un poco más de todo lo que de lo que es mi mundo me encanta mi mundo místico en una tienda esotérica acá también que ahí es donde me meto y hago mis mis transformaciones cambios cuarzos piedras brebajes y todo con eso preparar ahí porque es mi mundo entonces yo creo que vamos vamos cada quien cada ser humano con el tiempo va encontrando su camino y los baños de florecimiento fue algo que cayó en mis manos con plantas frutas esencias y perfumes como para que el cuerpo sea algo nuevo todos tienen diferentes formas cusco lo hace de una manera el norte lo hace el norte de perú lo hace de otra manera el centro de otra manera yo he fusionado casi todos muchos de ellos y creo que cada persona que ha venido no le ha ido nada mal cada vez que hemos trabajado con el tema de su energía pero también para hacer esos baños de limpieza a todos siempre he dicho tienen que hacerlo cuando la persona que lo va a hacer tiene que estar emocionalmente bien porque si alguien está decaído imagínate el que va a hacer el trabajo está decaído está con el ánimo bajo está como se dice en una situación complicada no le vas a transmitir o no le vas a traspasar energía positiva lo vas a malograr más de lo que ya está entonces nosotros tenemos que estar en vibración así equilibradísima y yo creo que muchos de las terapistas que van a venir también nos van a dar recomendaciones sobre eso cómo liberarnos nosotros también porque imagínate si los clientes vienen cargados imagínate qué seremos nosotros que somos los que limpiamos y limpiamos y seguimos limpiando entonces y por eso yo hace rato hito yo he visto visto los baños se evitó hasta el reiki yo sé yo yo evito yo a mí lo que me encanta y mi que está mi pasión es el tarot es lo que yo amo con el alma y voy completo mis energías así como renovadas como que con energías power baños 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 de establecimiento de descarga pero como hizo esto cuando yo estoy con mis energías power porque si ustedes ven yo lo ando publicando siempre porque es que a veces tampoco yo estoy como no estoy no estoy así tan tan como con las energías fuertes y uno lo siente uno lo va sintiendo y bueno a mí lo que me encanta en realidad es el tarot yo me fascina sí sí incluso incluso yo sanación de alma y la empresa y la empresa a funcionar con el tarot y personas me han dicho cat y es me siento mucho mejor cuando lo haces de esa manera a cuando hacía las constelaciones o las sanaciones con los con las piecitas de madera que ahora ocupa el tarot y la gente así pero fascinada fascinada todo para todo mi tarot a mí me encanta así bueno si va a menos que tú sir en tarotita meta también pues no y también tengo este tarot que me lo mandaron desde es un nuevo tarot que me ha llegado a y llegan los tardos así de la nada es un tarot que me han mandado de bélgica y están están en escrito en cuatro idiomas y es un tarot precioso apenas como brilla muy lindo sí es precioso me han traído y la conexión que uno tiene a veces con el tarot y con la persona que viene a consultar es tan fuerte que simplemente con leerle ya los descargaste hay casos donde la persona viene con un problema se lee y siente que se ha sacado un peso de encima porque los tarot también de una u otra manera también quitan todas en el gran parte de la energía cargada de lo que tal vez vienes a consultar y se queda ya en la mesa del consultante no se queda ahí y te evitas problemas es lo que tú haces con el tarot terapéutico pasado oscar pero ahí me ha pasado con la persona está muy cargada o está muy demasiado cargada ella se da pero sumamente un súper bien y yo creo que uno de cabeza claro no me queda toda la noche pero por lo menos una hora con el dolor de cabeza y porque se quedaron se va súper bien pero llegó así súper densa tensa igual he tratado de poder cómo controlar eso pero a veces ya es como que la misma energía va se va transmutando sola y lo otro que tú habías dicho al comienzo que también es muy cierto que a veces las personas no necesitan leerse el tarot o sea llegan a mi sentad y quiero leer el tarot ok ok le hago la lectura general las preguntas y me dicen hay es que tengo un problemas y me cuentan toda la vida y al final pasamos la hora conversando y yo obviamente aconsejando la y ningún momento ocupe más el tarot porque ella quería solamente decirlo sacarlo verdad y que le digas que uno lo oriente pero como más que es copy y me han dicho no me leas me dice no quiero que le preguntas al tarot quiero que tú como mujer como persona me digas realmente está bien lo que estoy haciendo y sólo eso yo digo wow voy a mejorar en mi oficina de coach para para hacer coaching verdad pero porque digo y el tarot no lo ocupo porque es verdad hay personas que solamente necesitan que las escuchen y que uno diga y que como que no salgas de tu te salgas como el disfraz de brujo y te pongas tu disfraz de no sé de psicólogo porque hace de psicólogo óscar hacemos también un poco de psicólogo de terapeuta de compañero de amigo de amiga y la persona necesita eso el ser humano necesita comunicarse y muchas veces como dice nos cortan esa posibilidad de expresarnos y simplemente de escuchar yo te digo que también necesitamos hablar y como y como has mencionado siempre muchas personas simplemente vienen a conversar a hablar o decirte lo que ya saben y solamente quieren como dice asegurarse de no equivocarse como yo les menciono siempre te van siempre te vas a equivocar siempre te vas a equivocar pero cada vez que tú te equivoques vas a ver que vas a aprender algo no hay ser humano perfecto no existe persona siempre 100% perfecta somos tan la verdad como dice somos tan complicados a veces en nuestras vidas que de todo lloramos de todo nos quejamos pero no aprovechamos lo que tenemos alrededor o sea eso también es una forma de cómo nosotros somos tóxicos con nosotros mismos somos mezquinos y no celebramos nuestro esfuerzo siempre estamos quejándonos hay que entonces si nosotros mismos somos tóxicos con nosotros que podemos esperar del resto es un gran tema que vamos a tocar en esas fechas tenemos el 8 9 y 8 9 y 10 de octubre con el tema de ananda y quiero que dejes la invitación para que los peruanos que nos están escuchando ahora quieren hablar también más sobre ese tema y sobre las mancias que están ahí por ahí creo que ha habido una lectura del café que quiero aprender no sé por qué se me ha metido esa la idea de que quiero aprender a ver eso de ahí no sé si es en una sola casita en varias casitas no sé cómo se harán nunca me lo han hecho pero sí he escuchado de ese tema de la lectura del café hoy es súper interesante la no me acuerdo el nombre tiene un nombre esta técnica parece alguien ahí me hace recuerdo dentro de los que nos están viendo tiene un nombre esta técnica que va a haber también va a haber un curso de runas de sigilos rúnicos también va a haber un curso de sinastría de parejas un curso de cómo aprender a hacer pócimas mágicas cómo aprender lo que tú harás al comienzo de saber cómo están nuestras energías si no sé si nos han hecho algo malo si tenemos alguna brujería encima o en nuestra casa o alrededor o sea va a haber van a ver psicólogos van a ver coach motivacionales va a valer una 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 mexicana que habla sobre ella ella en facebook está como la coach del amor donde nos da tips a las mujeres verdad cómo empoderarnos y buscar el amor verdadero empezando por nosotras obviamente para después poder conseguir a el hombre ideal pero ideal ideal para nosotras porque el hombre perfecto tampoco existe eso es lo otro que te iba a decir querido está que con lo que estabas hablando con una persona se frustra rápido porque se frustra porque en su mente se tiene como la imagen de lo que tiene que ser como la persona ideal cuando qué pasa cuando lo miramos al espejo que es lo primero que vemos hoy que no soy una arruga que tengo una mancha hoy que me casó un poquito la barriguita patita la pancita verdad en lo primero que los defectos pero pero por qué porque tenemos en nuestra mente una imagen ideal de lo que debe de lo que supuestamente deberíamos ser pero quien dice eso me entiendes y todo esto va a hablar esta esta coach del amor ella es diana si no me equivoco no todos los nombres no me lo sé me van a disculpar pero van a ver terapeutas como le decía de muchas mancias va a ver también va a haber un entrenador bueno yo le digo entrenador pero en realidad lo que va a ser con una especie de reiki para animalitos para que pueda hacer si no no me acuerdo el nombre exactamente en el programa van a encontrar todo porque yo encontré terapias y la encontré genial espectacular que sea hoy nunca había escuchado eso pero cuando el estereotipo me empezó a hablar para estar de hecho me mostró el vídeo que la hace yo encuentro que es como algo como un reiki y así como una una terapia energética pero para perritos para gatitos para mascotas va a haber también yoga de la risa donde tú sabes que la risoterapia existe que hay que aprender a hacer feliz va a estar el yoga de la risa va a haber yoga para niños reiki para niños hasta el rey estelical va a estar el péndulo hebreo también ahí va a haber un taller de péndulo hebreo de tameana de tapping de hoponopono de la glándula pineal de la conexión con nuestro útero de la conexión con sirius la conexión con las estrellas también terapias ancestrales en este festival ustedes pagan una sola vez la entrada con los tres días y van a poder acceder a todas las terapias y talleres y cursos de los que estoy hablando todos 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 y terapias para ustedes mismos personalizados obviamente va a ser 40 minutos por persona porque si no pero va a haber terapias de reiki de reiki a distancia de lecturas de registros acápticos lecturas de aura saber el aura a mí me encanta yo sí yo sí he aprendido a ver el color del aura y poder descifrarlo si de muy niño yo podía ver el color del aura pero eso sí venía pero ahora ya no puedo no es que ya no puedo yo sí yo sí hasta el día de hoy todavía me preparo para el momento pero si puedo llegar a ver el tema de las enfermedades que tanta carga tienen qué color de aura tienen si puedo diferenciar lo hasta el día de hoy así que pero lo que sí me interesa ver el tema de yo he estado viendo el tema de los del yoga como mascotas y eso es un tema que me gustaría trabajarlo porque no hay ser que te quiera más que tu mascota de verdad y ahora en la soledad que vivimos o en las relaciones tan apresuradas que se cortan que se vuelvan a armar y todo siempre está tu perrito siempre va a estar tu gatito o sea y yo creo que todo lo que tú sientes ese animal lo tiene y nunca lo has descargado entonces me gustaría que en algún momento hacer el tema de una terapia de la persona con su mejor amigo de años que sería su mascota y ver qué tanta similitud o qué tanta energía comparten ellos porque si se puede llegar a percibirlo a lo mejor el perrito tiene las mismas dolencias o tienen los mismos como dice las mismas frustraciones que la persona que lo tiene a su lado porque ya veamos que los animales absorben toda la energía también de nosotros y más aún si el animal se acostumbra tanto a ti y te quiere tanto se va a sacrificar hasta por ti así que sería una linda terapia también con ese tema voy a estar muy atento a los cursos que vamos a tener acabo de entrar a la página porque hay tantas terapias que yo ni yo me acuerdo va a haber también una va a haber un muchacho que chileno que estar autista pero va a ser lectura de vidas pasadas la otra vez hicimos un live con él y yo dije a ver cómo lo hace y sabes qué de verdad es muy bueno con las cartas el tele y te dice quién fuiste es en tu vida pasada y la encontré fenomenal hay ahí ahí lo subieron tarot griego punto va a haber liberación de emociones lectura de aura lectura de oráculo lectura de vidas pasadas interpretación de sueños y eso yo creo que a mí me han preguntado arco qué significa soñar con esto qué significa señor con esto otro bueno acá en este festival va a haber una ella es costarricense donde nos va a dar una charla sobre cómo aprender a interpretar los sueños va a haber también como decía las runas sanación con símbolos sanación pránica sonoterapia velomancia wicca bueno y muchísimo muchísimo más acá van a encontrar todo el día domingo querido bueno no sé si vas a seguir con el domingo querido oscar estás tú si yo sí me quedo todavía en la última fecha entonces a mí tocaría el día 10 y exactamente acá estoy bien perfecto el día 10 y ese día 10 hasta va a ver van a haber clases muy buenas va a estar también van a ver clases de tarot el viaje con el loco va a ver la liberación de emociones y la liberación de emociones negativas sobre todo sanando mi relación con el dinero eso es muy importante tema muy importante exacto buscando la espiritualidad a través de la alquimia también frecuencia sanadora con cuencos tibetanos sanando con los ángeles y canalizando tu ángel guía tarot de egipcio va a haber un taller también de cómo pueden liberarnos del humo que hubo medirán cat y que humo pues son adicciones que quedan ahí en el ser humano chicos y chicas de todo lo que he dicho es solamente el día domingo el día sábado y el día viernes tiene muchas otras terapias más ustedes comprando la entrada de los tres días pueden ingresar el día viernes a las cinco de la tarde hasta las diez de la noche entrar y salir las veces que quieran entrar a todos los cursos que quieran el día sábado empieza a las diez de la mañana termina las diez de la noche y el día domingo igual 10 de la mañana y terminar 10 de la noche y pueden entrar a todos los cursos talleres charlas o hacerse terapia simplemente así que va a estar fenomenal ahí en la página de tarot griego punto com no sé si tú lo subiste alguien estudió por ahí le están colocando tarot griego punto que ustedes van a encontrar el link que los va a llevar a paz online que es donde se venden las entradas las entradas se venden en paz line puntocom de ahí les va a salir el valor de cada país cuánto vale en perú cuánto vale en chile cuánto vale en eeuu cuánto vale en méxico cada país tiene su propio valor así que están cordialmente invitados muchas gracias óscar de verdad porque a pesar de que estaba un poquito como yo con frío después de toda la vacación que estás pegado si las vacaciones me caíron muy bien y creo que todavía me queda un poquito más de vacaciones por disfrutarlo antes que antes que acabe el año ay vente a chile vente en avión te espero en santiago ay si estoy pensando ciertamente también por allá también a mí donde dice este es esta es la época o la etapa de mi vida que no voy a rechazar nada bautizos matrimonios velorios santos cumpleaños todo invítenme yo llego ya ya ahora mi cumpleaños 14 de octubre entonces ya acá como dicen en perú que vas a matar para ese día que va a ver de comida para llevar mi tabler podemos hacer un chanchito al cilindro ahí está ahí puede ser por ese lado me puedes agarrar y entonces dejamos la invitación pues entonces www tarot griego puntocom para ver el tema de las entradas y de todos estos cursos que vamos a tener y ya queda de antemando la invitación acá a todos nuestros a todos los seguidores que entren ahí y podamos descubrir un poquito más de nosotros mismos porque todo ya está lo único que falta es solamente buscarnos la solución dentro todo está dentro la llave para ser feliz no está afuera está dentro sólo que no las vías listo exactamente exactamente muchas gracias por la invitación muchas gracias porque por en tu en tu facebook ahora espero que la próxima vez podamos ocupar las cartitas hay si de todas maneras las vías y yo con estas y ya que linda las tuyas así que ahí podemos ver listo con oscar va a estar haciendo sorteos el oscar va a estar sorteando dos entradas bueno oscar verá cómo lo hace dos entradas vi para los tres días del festival queridos así será viendo acá atento van a caer van a caer en muy buenas manos yo creo que sí ahí están las seguidoras agradezco a todos gracias por la atención prestada y casi estamos en contacto entonces nos vemos ya en estas semanas a ver si hacemos algún laio hacemos algo por ahí y ya saben la invitación el 8 9 y 10 de octubre estamos con ananda exactamente el festival ananda todos invitados muchísimas gracias un beso cuídese a descansar niños a descansar